Me acuerdo que ya la vi ella Hay violeta azul De la costa no presente Que el rancho nos volvimos Acortando un reto alimento Nosotros ya la vivimos Con el poder de la costa Yo canto en estos ritmos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Se los puedo demostrar Porque toda la gente Era un hombre muy formado Se va a ver la sucia De un par de azar su presa Y de eternidad la trampa De que aprecio su cabeza La policía y la chenquilas Nosotros ya la chenquilas Nosotros ya la chenquilas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!